La intervención de la vía La Tacunga-La Maná cuenta con el 95% de avance de esta obra, en la que se intervino 23 puntos críticos. La entrega de este proyecto aún no se lo realizará hasta que se culmine la construcción de un puente en uno de estos puntos. Esto según el director del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Cotopaxi. Esta es una intervención que se desarrolla en la vía La Tacunga-Pujilí-La Maná desde el kilómetro 56 al kilómetro 120. 23 puntos críticos, de los cuales ya 22 prácticamente están culminados. El punto crítico que se está desarrollando y está en ejecución es el punto del sector Tinieblas, es la ejecución de un puente. ¿Pero cuáles fueron los trabajos que se ejecutaron en este lugar para la rehabilitación completa de esta vía después del desbordamiento del río Quindigua hace aproximadamente un año atrás? En el sector, por ejemplo, del Palmar, Siete Ríos, tenemos las tipologías de muros de hormigón armado, muros de escollera, protección hacia la montaña, protección a la calzada, recuperación de calzada, señalización. En cambio, este es el punto, es la ejecución de un puente. Entonces, aquí son cimentaciones profundas, son puentes posados sobre plintos, unas perforaciones de alrededor, si no estoy mal, alrededor de 12 metros. Carlos Descano, director de esta cartera de Estado en Cotopaxi, detalló la inversión de esta obra y reiteró que esta vía es primordial y comercial, ya que conecta la sierra con la costa ecuatoriana. La inversión fueron 14 millones de dólares, si quiero ser claro y certero, del presupuesto asignado no se ha aumentado ni un solo dólar, se ha respetado el presupuesto porque obviamente estos son recursos públicos. La vía Altacunga-Pujil y la Mana es la unión entre sierra y costa, es una arteria principal de la región centro y como tal el gobierno ha hecho sus esfuerzos para poder ser concebida. Hasta el próximo 23 de marzo del año en curso estaría previsto entregarse esta obra a la colectividad, la cual cumplió con el tiempo establecido y el gobierno destinó presupuesto para esta intervención de emergencia.